No lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. Y no volveré, te lo juro por Dios que no irá, te lo digo llorando de rabia. Y no volveré, no pararé, hasta ver que mi alma ha formado, en el arroyo de olvido alegador, donde yo tu recuerdo hablaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!